Bienvenidos, hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la última parte del experimento alimento... Espera, me están dándome golpes ahí. Bueno, espera, voy a poner aquí... A ver... A ver, espera. Hola a todos, bienvenidos, estoy aquí, ahora desde Alcoy, veréis pasar personas, será mi padre y mi madre, estoy en Alcoy, que he podido venir a ver a mi familia, y estoy con Lou Mateos, que está en el otro lado, para... Hoy puede ser un vídeo y una grabación un poquito más movida que de costumbre. Estoy aquí porque voy a hacer una consultoría, la última consultoría y asesoría con Lou Mateos, sobre la última fase del experimento ayuno de alto rendimiento. 40 días de ayuno de alto rendimiento. Este es el día 39. A día de hoy, peso 60 kilos con uno. Cuando empezamos, pesaba 67. No es mucha pérdida. En el experimento de 20 días, perdí 15 kilos. En el ayuno de 20 días que hice en 2016, perdí 15. Y en este, ahora mismo, me encuentro en un estado alineado físico, mental, emocional, intelectual, físico, mental, espiritual y emocional. Alineado, alineado. No es ni mayor ni peor, está todo como en su justa medida, que creo que con lo que conozco, con lo que sé, con lo que he aprendido de la vida, es mucho más óptimo estar todo en el lugar donde debe estar de forma óptima que sea increíble, porque si es increíble significa que antes no lo ha sido. Entonces, ha habido un pico. Bienvenidos a todas las personas que estáis en el live en Instagram y bienvenidos a todas las personas que estáis en el live en Instagram y bienvenidos a los que estáis viéndolo en YouTube, que será grabado y subido a YouTube. Ahora os voy a presentar a Lou, que tomará y llevará a partir de aquí la batuta. Y yo haciéndole las preguntas. Hola, Lou, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Va un poquito de, va un poquito, con un poco de retraso, pero bueno, no pasa nada. Es que a ti se te, no sé si soy yo o tú, pero se te corta mucho. Sí, se me corta porque no tengo una gran, 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 gran señal aquí. Vale, Lou, ¿dónde estábamos? Y bueno, acabamos la fase de regeneración mitocondrial y entramos en el día 35 en la fase de autofagia. Bueno, realmente en la autofagia la entraste en el momento que dejaste de comer prácticamente, porque quiero que entendáis que han sido cuatro semanas que hemos empleado cinco, en la que hemos, la primera semana hemos normalizado el azúcar en sangre, que es un poco entrar en una cetosis. Lo que hemos hecho ha sido ir rebajando ese consumo de hidratos, de azúcares, de cualquier tipo de glucosa que generaba energía. Y la hemos ido cambiando por otro tipo de energía a través de grasas. La segunda semana hemos hecho una quema de grasas, más o menos, digamos, entraríamos en esa fase automáticamente, ¿sabes? El cuerpo entra en una quema de grasas que sería también como una autofagia, ¿sabes? Que ya el cuerpo empieza a comerse todo lo que le sobra o todo lo que no necesita en este momento. Luego, la tercera fase ya es cuando, la tercera semana es cuando el hambre desaparece y te das cuenta de que puedes vivir sin comer. Y encima la energía se potencia muchísimo más. Dices, joder, es que, entonces, ahí es cuando renaces de nuevo, ¿no? Y entonces ahí aumenta la hormona del crecimiento y ahí es donde dices, ¡pum! O sea, esa sensación que tiene Irra que os comparte todo el rato de decir, es que estoy genial, ¿no? O sea, es que me encuentro en esa situación tan alineada. Y luego, en las últimas semanas ya baja la insulina, ya tenemos un control absoluto de la insulina en nuestro cuerpo. Y empieza a regenerarse todas las células. Entonces ya la célula empieza a reactivarse, a regenerarse, a hacerse súper fuerte y súper potencial también. Y son las células inmunológicas o, ¿sabes? O toda la parte metocondrial que es la que está hablando Irra. Entonces, eso ha sido un poco el proceso que hemos hecho con Irra y le hemos alargado una semana más en la que... Diez días más. En la que él quería hacer... Diez días más. Diez, perdón, diez. Porque el experimento era en 30 y ahora vamos a 40. Es verdad. Es que como lo hago por semanas, pero han sido, justamente han sido 40, mañana, hoy 40 días. Mañana, mañana 40 días. Bueno, pues eso ha sido. Mañana. Mañana, es verdad. Bueno, eso ha sido el proceso de Irra. Habéis vivido junto a él, que ha estado ahí explicando muy bien cada uno de los procesos y de sus experiencias, que evidentemente han sido las de Irra, ¿vale? Que no tiene por qué ser igual en otra persona. Irra lo ha llevado genial. Ha tenido dos bajones o tres durante los 40 días. Dos. Dos. Y bueno, la verdad es que un Diez. O sea, ha sido una aventura muy satisfactoria para mí y imagino que para él. Lou, ¿qué has aprendido tú en este experimento? ¿Qué te llevas? Bueno, yo, bueno, contigo siempre me llevo cosas maravillosas. Pero, y además que es muy fácil, es muy disciplinado. Yo, sabes que contigo, tú eres fácil. Bueno, no para todo, pero para esto eres muy fácil. Y ha sido, me encanta, me encanta hacer estas cosas contigo. Pues mira, me ha reafirmado en muchísimas cosas que yo intento compartir, pero tú has sido, la verdad es que has sido la voz de algo que hago y que a mucha gente le cuesta incluso, lo pone en duda. Entonces, el que tú hayas sido la voz y la experiencia de lo que es un ayuno, un cambio en la alimentación, una activación celular, emocional, espiritual y física, para mí, pues bueno, es un empujón muy importante. Porque, bueno, que lo has compartido y soy parte de este reto que has hecho. Y sobre todo, pues que animes a tantísima gente a hacer cambios en su vida. Y sobre todo, pues lo que respecta a mí, a la alimentación. Entonces, me llevo eso. Y a nivel de probar cosas técnicas de alimentos, cosas que has visto que han funcionado, o sea, ya cosas más tuyas técnicas de las fases que has diseñado, ¿algo a resaltar? Bueno, todo y nada. Quiero decir que al final una cosa va con otra y sí que hemos ido amoldándome. Sabes que esto lo he hecho muy diseñado a ti, porque tú, yo te conozco, sé cómo vives, cómo cocinas, cuál es tu tiempo. Entonces, claro, está muy amoldado a tus necesidades. Entonces, pues la satisfacción de saber que a ti te ha resultado cómodo, ha sido fácil, has tenido los resultados y te has potenciado. Hemos tomado muy poca suplementación, que eso también me gusta. Quiero que sepáis que Ira es un fan de los suplementos, igual que yo. Nos encanta tomar ahí nutricelulares, como llamo yo, ¿no? En pildoritas, pero también tenemos que tener en cuenta de que esa no es la base, de que la absorción es muy pequeña de todos esos nutrientes y que simplemente con la activación de los alimentos vivos, de la energía y la información de esos alimentos, Ira ha conseguido alinearse de esta manera. ¿Algo que te haya sorprendido? En alimentos, en tal, en aguante. ¿Sabes qué? Es que tú no me sorprendiste. Tú ya me sorprendiste si yo vivo siempre encambilada contigo, pero es que yo sabía que tú esto lo superarías y por tu fuerza de voluntad, por todo, por lo que eres, por eso eres Ira García. Entonces, no esperaba menos de ti. Entonces, me sorprendes en esto y en todo lo que haces. ¿Y algún alimento que creas que haya sido la clave? Mira, para mí la desparasitación del inicio me parece maravillosa, porque además no hacemos un cambio radical en dejar de alimentar, en entrar en un ayuno, un semiayuno. Me ha encantado que no has dejado de comer nunca, quiero decir, no ha dejado de haber información celular en su cuerpo a través de los nutrientes. Y ahora un caldito de huesos. Ahí está. Y para mí, el caldo de huesos, el caldo de huesos, el tomar mucha clorofila, mucha hoja verde, todo eso son puntos muy importantes que van a formar parte ya de Ira y de su alimentación del día a día. Yo creo que el hit ha sido el caldo de huesos. El caldo de huesos ha sido y será y va a ser algo ya parte de ti. Y es parte de mí, ¿eh? Parte de todos los que... ¿Has visto alguna desventaja o algo que te haya preocupado? Me preocupaba que tú te esforzaras más de lo... Porque ahora la edad te ha calmado, pero yo sé en tus otros retos, yo decía, este se me va a poner a hacer deporte, va a empezar a estar... Tenía miedo que te cedieras y que estresaras al cuerpo. Yo no quería eso. Entonces, esta vez has sido más comedido, no has esforzado. Tenía miedo que tuvieras bajón físico. Tuviste un par que está dentro de lo común, incluso no has tenido reacciones cutáneas, no has tenido ayer. Tuviste así a lo mejor algo estomacal, que es limpieza. Me comentabas que habías tenido un poquito así el estómago un poco más suelto, pero eso es porque habías empezado a tomar más agua de mar y porque el caldo de huesos, lo que tiene muchísimos minerales también y lo que estaba es deshaciéndose. Además, como el cuerpo es tan inteligente, era como que tú conscientemente sabías que esto se acababa. Entonces, era como el repunte, ¿no? El cuerpo ha dicho, venga, que nos quedan dos días para liberarnos, ¿no? Esa regulación que el cuerpo mismo te ha hecho, pero en general, o sea, yo creo que ha sido como muy llevadero. O sea, yo te veía a ti como transmitías y era como, joder, es que ha ido como la seda. Pero bueno... Yo por mí hacía 100 días, imagínate, ¿sabes? Lo que pasa es que creo que me quedaría en 10 kilos. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que hemos entrado en esta fase de autofagia en la que se quema la grasa. No hemos llegado ni siquiera a tocar músculo, que era importante, que no queríamos... Sí, sí, yo creo... Sí, sí. Entonces, en cuanto tú... Es normal, el cuerpo ahora mismo, en cuanto empiece a introducir alimento, va a haber un pequeño efecto rebote, muy pequeño, que es que el cuerpo va a volver a ingerir. ¿Cuál va a ser la nueva alimentación de irra, un poco? Al romper, ¿sabes? Sí, vamos a ver, exacto. O sea, mañana es el último día que yo lo quiero aguantar, esta mañana. Sí, además, esos caldos de hueso junto con la grasa hacen que se pierda el apetito, que se mantenga todo en su sitio, digamos, a nivel nutricional, a nivel equilibrado, se sienta saciado. Vale. A partir de mañana... Vale, vale, sí, sí. ¿Sigo? Perdona, que yo aquí me lo... No, no, sí, por favor. Perdóname. A partir de pasado mañana, si mañana acabas, no sé si seguirás haciendo todo el día... Bueno, ahora la transición de irra va a ser introduciendo alimentos de forma muy poquito a poco, porque llevamos sin comer prácticamente 40 días. Entonces, vamos a empezar una alimentación a base de líquidos, también. Vamos a introducir de nuevo batidos, licuados, y ingestas de muy poquito a poco. Mucha, otra vez, mucho alimento vivo, fruta, verdura, hortalizas. Y de momento, en su dieta, hasta que yo lo considere, y él, hasta que los dos consideremos, no va a haber hidratos de carbono, no va a haber azúcares, frutas muy endulzadas tampoco. Introduciremos un poquito de cereal sin gluten, más adelante, y el hidrato lo vamos a tomar más adelante, pero bueno, tomarás un poquito, pero a través de las verduras, no de los cereales de momento. Perfecto. Y el 70% de su dieta se va a basar en grasas saludables. Bueno. Vale. Y entonces, ¿cómo sería, o sea, por ejemplo, ¿cómo sería suplementación? ¿Qué? Pues, suplementación, vamos a seguir con la vitamina B, que estamos tomando, perdón, con la D. Vamos a seguir con el magnesio, que eso es parte de nuestra vida, el disglicinato de magnesio, que es el que toma irra, que yo aconsejo, a no ser que haya algún tipo de desarreglo, pero bueno, si no hay nada, si todo es verdad bien, disglicinato de magnesio, que es el que mejor se absorbe. Vamos a seguir con, ha empezado con el PQQ, yo ahora, si te queda, si te queda. Mira, me quedaba hoy y mañana. Pues entonces lo dejamos ahí, de momento. Vamos a seguir, que más, nada, la lisina, ya si se acaba, todo lo que se te acabe, lo dejamos. La lisina todavía me queda. Pues la acabas. Vamos a acabar un poco, todo lo que nos está quedando, y, vale. Y, un momentito, que no me he dado cuenta, y se me está apagando la batería. No te preocupes. Seguimos con, seguimos con eso, pero no vamos a meterle, mucha más información al cuerpo, que su cuerpo ahora está, renovado. Su cuerpo está, a full, está completo. Pregunta, preguntas, la, el multivitamínico, qué espectro ya me quedaba, me queda hoy y mañana. Compro ya el que tú me recomiendas, o no compro ninguno de multivitamínico. No vamos a tomar ninguno, hasta dentro de 15 días. Quiero que ahora mismo, tu cuerpo, ¿sabes? 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 Se vaya alimentando y nutriendo de alimentos. Vale, dentro de 15 días, tú cuando sea el momento ya me dirás, ¿no? Vale, otra pregunta. yo te haré un control quincenal, te pondré y cada 15 días iremos valorando. Otra pregunta que quería hacerte yo, el probiótico, el acidufilus, me quedan, me quedan como cinco, lo acabo y paro, tengo, tengo, tengo el, el simbiótics ahí en casa, ¿no? ¿no? Paro. Sí, 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 no, 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 los probióticos no hace falta que paremos. Vale. Los probióticos además vamos a ayudar a tu microbiota a que siga estando súper potente porque ahora lo que hemos hecho ha sido restaurarla. Compro, o sea, ¿acabo el, el simbiótics y cuando se acabe compro el acidufilus o compro el acidufilus directamente? No, yo cuando acabes te recomiendo que tomes de Surabita Sana, que sabes que es una marca canadiense que me gusta muchísimo, que es el bisclinato de magnesio, lo tomo de ellos y quiero que sepáis que ha sacado un caldo de huesos y ha filizado espectacular, como el que tú estás tomando, Surabita Sana. El caldo. Acabo de pedir ahora más caldo de huesos de la misma marca, de Australian Bone Brews. Cuando acabe ese, ya pillo el de Surabita Sana. Ya, el de Surabita Sana lo probamos también y ellos tienen unas, tienen unos probióticos que vienen con unas cepas, lleva cepas humanas y cepas vegetales y animales. Entonces, lleva una de las cepas deshumana, por lo cual es súper cañero. Es un probiótico fresco, tiene que estar siempre en nevera y solo tienes que tomar uno al día. Entonces, pregunta, ¿me acabo el acidufilus? ¿Me acabas? ¿Todo lo que tengo y lo compro? Vale, así optimizamos. Exactamente. ¿Consumimos lo que tenemos y luego ya? Vale, siguiente pregunta dentro de la familia de los suplementos. ¿Tomo algún antioxidante? ¿Qué tienes tú? Porque como tienes botiquín... Tengo el ubiquinol, que es el más potente. El ubiquinol y la axasantina también la puedes tomar. Pero si tomo, o sea, ¿tomo ubiquinol y astasantina o solo...? No, toma uno y luego otro. No vamos a tomar, a partir de ahora no vamos a tomar tantos compuestos mezclados. Tomo ubiquinol y cuando lo acabe te aviso. Tomamos ubiquinol, lo dejamos un mes o dos y empezamos con otro antioxidante. Pero de momento... Y ya está. Vale, vale, ahora entonces, ¿sigo con el macerado de aceite por las mañanas? Puedes seguir perfectamente porque es un lubricador del intestino maravilloso. Además, lo maceras en ajo, que es un antibiótico, un antiséptico estupendísimo. Me da igual que lo tomes en ayunos que en ayunas que te lo tomes luego en la ensalada. Sabes que lo importante es que es verdad que en ayunas te va a lubricar mucho porque es lo primero que entra. Va a regular muchísimo. La gente que tengáis muchas jaquecas y muchas migrañas funciona muy bien con un chorrito de limón porque ayuda a que el hígado, muchas veces el hígado está relacionado con las migrañas, ¿vale? Entonces, va a ayudar a que se descontracture, ¿no? Se descongestione. Entonces, funciona muy bien. Vale, entonces, ¿qué sería, me puedes decir, por ejemplo, qué sería, bueno, entonces, ¿qué sería el día tipo? Que a ver, para, como me vas a pasar el plan hoy-mañana para yo tenerlo, para tenerlo claro. Vale. Vamos a... ¿Cuándo hoy? Te levantas y vamos a permanecer con ayuno intermitente lo que puedas. El ayuno intermitente va a formar parte de nuestra vida siempre y cuando lo consideres. Me da igual que el ayuno lo hagas en mañana o en noche, donde tú te sientas mejor. Vale. Pensar que la gente, hasta el momento, el ayuno intermitente se ha considerado por la mañana. Yo, si tienes un rendimiento físico, intelectual, muy fuerte, casi que prefiero que hagas un ayuno nocturno porque por la mañana necesitas energía para que tu cerebro funcione y tus músculos. Vale. Entonces, dejamos de comer cuando el sol cae y ya no comemos hasta que el sol se levanta. Vale, entonces, yo me levanto, me levanto, sigo con el lenguaje, la limpieza lingual, el pooling con aceite de coco, la limpieza en seco, los baños de contrastes y luego ya salto a tomarme el probiótico con agua tibia. A probiótico con agua tibia. Perdona, que yo soy muy de estructura, ya sabes, ultra productividad. Luego, luego del probiótico me tomo los suplementos con agua, que puede ser con limón y con agua de mar. Agua de mar. De ahí ya tiro y cuando sienta que quiero comer algo ya sería el desayuno a la hora que fuera, que sería, imagino, batidos zumos, ¿no? batidos zumos, podemos usar aguacate, podemos usar huevos, ¿vale? Ahí introducimos mucha grasa, entonces tomarás unos crackers o unas tostadas de pan sin gluten, de trigo, de trigo sarraceno o de harina de almendras o de harina de coco y podemos tomar una tosta de aguacate, podemos tomar unos huevos revueltos, puedes tomar un huevo pochado, o sea, quiero que haya una calidad de nutriente para aguantar. Vale, tú ya me dirás las combinaciones, pero... Sí, ya te combino. Así a primera ya... Y, o sea, ah, perdona, por la mañana en ayunas tomo también el batido de proteína con el síntesis? El... El ayunas no, lo tomaremos después de hacer deporte si es que vas a hacer deporte por la mañana. Ah, vale, vale. Vale, entonces el... Si hago deporte por la mañana, si hago deporte por la mañana cuando acabo, ¿no? Cuando acabes. Yo siempre lo tomaba por la mañana, el batido de proteína con el síntesis. No, es importante que lo tomes... Tómatelo después para reponer, para reparar la proteína. Lo que va a hacer es reparar. Vale, y entonces en el desayuno irá grasa y licuados, ¿no? Que ya me dirán las combinaciones. Sí, ahora para empezar empezaremos con licuados y batidos otra vez. Vamos a empezar como... Vamos a acabar como empezamos. Empezaremos con los licuados y luego y luego habrá como una comida fuerte al día que se da en la comida, ¿no? Será parecido a la fase... Uno. A la fase uno, dos y tres. Sí, pero sin tanto batido de zanahoria, sin tantos tomos de zanahoria. Ahí ya tenemos apertura a introducir más alimentos. Vale. Para que el cuerpo otra vez vaya acostumbiéndose a la ingesta y no haya un efecto ahí de repente muy de shock. ¿Nuevo? Vale, tendrás tu comida y siempre tendrás tu caldo de huesos. ¿Tu caldo de huesos? ¿Nar o cómo? Yo me tomaría aún así dos al día mínimo. Entonces, o si tú lo consideras... Yo desayuno un caldo de huesos. A mí desayuno es un caldo de huesos. Vale. Yo rompo el ayuno con un caldo de huesos y me tomo siempre uno por la mañana y uno por la tarde-noche. Pero tú es como mejor te sientes. No creo que esa fórmula va a venir bien. Eso que acabas de decir. Vale. Y luego cuando ya pasa... ¿Continuamos qué? ¿Quieres decir vamos seguimos con los... Vale, pues ya poco a poco vamos introduciendo más alimentos y las comidas se están estructurando. Me refiero a cuéntame la comida la merienda y la cena. Ah, perdón. Vale. Entonces la comida será un plato muy contundente que seguimos volviendo a introducir muchísima hoja verde germinados fermentados alimento vivo otra vez seguimos con alimento energía medicina seguimos teniendo conmoción por la tarde o seguimos viviendo introducimos otra vez toda la cantidad de kombucha de kefir que necesites probióticos y probióticos puedes introducir una sopa miso o sea es incluso al al caldo de huesos le puedes poner una cucharadita de miso y ya lo haces todo y por la noche si tienes hambre y lo necesitas introduciremos una proteína o sea de huevo por ejemplo o una grasa un ejemplo por ejemplo puedes tomarte en este caso un huevo y puedes tomarte con una tosta de aguacate o con un aguacate o puedes coger una mantequilla de cacao de almendra o de coco que te gusta a ti mucho ¿sabes? y también la ponemos te voy a enseñar a hacer que vamos a ver cómo lo hacemos es que a veces me da ganas de irme y cocinarle dos días y volver porque digo es que o mandarte los hechos pero unos crackers y unos panes que puedes tomar que son a base de harinas de frutos secos para que lo puedas tener puedes coger incluso el caldo de huesos y pocharte un huevo para que tenga contundencia de momento no vamos a introducir más proteína animal que el huevo y el caldo de huesos poco a poco introducimos vale está clarísimo vale pues entonces ya me pasas tú el plan yo lo que voy a hacer ahora es yo sigo hoy ya me he bebido un caldo de huesos y mañana lo que puedo hacer es después de mediodía por la casi ya antes de irme por la tarde ya me tomo un batido proteico y ya antes de dormir el caldo de huesos y ya lo rompo para el siguiente rompemos con un partido podemos romper con un licuado de zanahoria de arándano de granada empezamos no te oigo no que digo que tengo tengo zanahoria que me he comprado a propósito pues perfecto de lo que tengas ahí de lo que he permitido lo que no quiero es que entre azúcar de repente al cuerpo es lo único que queremos evitar que el cuerpo de repente la primera ingesta sea de azúcares de ningún tipo de azúcares lo tengo claro yo ahora he estado 40 días sin comer yo como lo que tú me digas no hay problema vale pues Lou ¿qué más? ¿algo más que quieres añadir? nada yo creo que ya durante este mes hemos estos días hemos comentado casi todos tus procesos yo creo que bueno que quiero pues que quede reflejado la capacidad sobre todo la apertura mental la el sentirte liviano porque es una sensación de sentirte libre liviano ¿no? cuando haces un proceso así y eliminas todos los alimentos tóxicos o que restan entonces entre ellos pues todo es el tema del gluten los azúcares los refinados los alimentos ultra procesados con quitar eso o sea se ve la vida de otra manera o sea es como quitarse el mochilón amén 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 entonces es importante que los cambios no hay que hacer un proceso tan radical como el de ira de momento pero ir haciendo cambios muy poco a poco ir quitando uno de los alimentos un alimento malo al mes por ejemplo un refinado al mes es suficiente me quito este mes el azúcar el mes que viene me quito la harina blanca el mes que viene me quito y así vas y vas integrando muy bien la nueva alimentación me ha gustado escucharte hablar antes de acabar ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo? primero ¿dónde puede contactarte y luego si tienes como siempre estás haciendo cursos si hay algún curso que estés haciendo ahora ¿dónde? danos un poquito de info bueno me podéis encontrar en redes sociales en Bailu Mateos y en la web bailumateos.com también ahora tenemos abiertos estamos cerrando ya hemos cerrado un grupo keto que hablábamos el otro día de alimentación cetogénica tenemos abierto el de cambio de hábitos que es un curso que dura un mes para aprender a hacer un cambio de alimentación y luego pues tenemos monográficos ahora tenemos uno que son pdf que vendemos ebook o talleres muy cortitos entonces bueno toda esa información la tenéis en la web y luego tenéis la asesoría personal que es un poco se ha adecuado lo que hago es un poco ir buscando la necesidad personal de cada uno no llevar al extremo al que no necesite y llevarlo al que lo quiera y se lo pueda permitir os cuento para todos los que estáis en youtube viendo este vídeo y todos los que estáis ahora en instagram live que luego ella es colaboradora en mi programa de en el programa de educación transversal disruptiva estando program en el programa micro mb inconformistas y también en el programa en el programa online método ultra productividad y en el mastermind de ultra productividad de nivel de alto rendimiento que ya está llevando ahora a todas las personas que están interesadas las está llevando ella con unos resultados excelentes porque el feedback que me da la energía que tiene la gente cómo se enfocan cómo rinden personalmente cómo rinden profesionalmente cómo se encuentran vitalidad desde diferentes puntos de vista porque al final low asesora a la persona viendo lo que esa persona necesita quiere busca y debe obtener por ejemplo sin ir más lejos cuando caminemos esta llamada low se va a quedar porque mi madre quiere poder trabajar también con low y luego va a asesorar a mi madre en lo que mi madre pueda necesitar para poder tener al final como ella dice alimentos que te dan vida pues te hacen vivir y al final es para lo que estamos aquí low gracias volveremos a hacer un vídeo más o sea habrán dos vídeos más uno el que yo haré con todo el experimento recogiendo todo el experimento que unificará también todos los vídeos que hemos hecho con low será el vídeo final porque yo además publicaré un informe que tengo recogiendo todos los días el cuadro de mando que tengo cualitativo y cuantitativo y además el informe y el análisis experiencial que es en el que he escrito yo todos los días las sensaciones como estaba que ha habido consideraciones de ventajas desventajas y luego haremos dentro de 15 días que hagamos nuestra primera revisión será como el vídeo de cierre donde también podremos ver una proyección después de haber acabado el experimento que creo que es muy interesante sin ir más lejos agradecerte todo el arte todo el cariño todo el trabajo y tu atención y tiempo que has depositado en este proyecto si alguien de instagram live tiene alguna pregunta pues que la deje ahí y si vosotros en el canal de youtube en el vídeo que estáis viendo tenéis alguna pregunta para low o para mí dejarlo en los comentarios y si es para mí la responderé yo y si es para low se la haré llegar y con su respuesta la postearé yo en el canal de youtube dicho esto low me despido de ti gracias por participar y gracias por sumar y gracias por ayudarme a llegar un poquito más allá a lo lejos gracias a ti de corazón gracias a todos esta ha sido la última fase fase final de autofagia todavía queda un día más con lo mateos el experimento ayuno de alto rendimiento 30 días que decidimos que fueran a por 40 y bueno la verdad que las sensaciones son inmejorables yo siempre he llevado una alimentación más o menos bien he llevado una alimentación macrobiótica ahora cuando he empezado a darle alimentos vitales como llámalo a mi cuerpo mi cuerpo ha empezado a responder con una vitalidad una energía un enfoque una claridad una creatividad un poderío un potencial y mirarme pesar pesos y 7 kilos menos llevo 40 días y mi rendimiento intelectual y cognitivo es como es como estar en un estado yo lo considero estar mucho más allá de un estado de flow convencional un bliss state que es un estado de dicha que es cuando estás alineado y sabes en cada momento donde estás además de ayudarte a mejorar la atención plena que eso es muy importante parte espiritual mejor parte moral mejor porque tus emociones ya no tienen esas ansias no tienes eso no estás pagando con la comida que luego te hace sentir mal que tienes culpas que ojo porque a mí me ha pasado yo me he visto comiendo a unas horas de decir yo no estoy comiendo por comer y ahora noto que todo eso no me afecta y eso al final es ese estrés acumulado que descargas en la comida porque no solo tienen que ser vivencias transgeneracionales y la parte intelectual es como ponerte un misil y dentro del misil ponerte 35.000 misiles más y despegar todo el rato porque no es nada desorbitado no estás fuera de ti estás dentro de ti sabiendo en cada momento que controlas cada uno de tus impulsos mentales imaginaos qué animalada quiere decir eso así que gracias por acompañarme en un experimento y bueno planificando los próximos uno va a ser deportivo voy a lanzar dos experimentos creo que hasta tres a la vez uno va a ser muy emocional y mental otro va a ser con el sueño y otro va a ser deportivo así que vamos a ello la vida es un experimento y tal como decía William Blake el método verdadero de conocimiento se llama experimentación si quieres ir más allá lo tienes a tu alcance tienes el mejor máster de tu vida al lado de ti bueno que va dentro de ti y es experimentar mientras tanto puedes seguir gastándote dinero en grandes universidades o no tan grandes si quieres aprender lo que el 98% no va a aprender ahí tienes el hueco seguimos gracias Lou y corto aquí y paro de grabar gracias